Es importante, hay dos momentos, se puede hacer a través de acercarse a lo que sería el equipo disciplinario del juzgado de niñez y adolescencia o a través de abogado. Incluso si se da una situación de que los padres presentan situaciones de violencia doméstica, la misma fiscalía deriva a través de un oficio a los juzgados de niñez y adolescencia para que tomen en cuenta esa acción. Yo tengo otra pregunta y es porque esto sí, no lo conozco. En casos de abusos a menores, ¿los mismos menores tienen algún tipo de voluntad de ellos presentar una denuncia? Porque sabemos que un menor en realidad, como persona existe, pero para capaz de ejercer la totalidad de sus derechos y deberes no se puede. ¿Cómo puede ser un menor? Es importante la pregunta. El menor debe poder acercarse. Muchas veces nosotros hemos tenido casos que se lo hacen a través de las maestras de escuela. La maestra se da cuenta de una conducta rara en el menor. Al indagar un poquito más, el menor se sincera con ella y ella, como persona o responsable, debe poner la denuncia. Indiditamente de las consecuencias o las repercusiones que traigan, porque es importante proteger al menor. El interés superior de los menores está por encima de cualquier, en este caso, función administrativa o situación de peligro. Exacto. Edgar, hay un punto importante que es que muchas personas no denuncian por temor a represalias. ¿Hay algún tipo de protección para la persona que en este caso viene a denunciar? En el caso, por lo menos, si fuera la denuncia ante una fiscalía, eso se puede poner en conocimiento de la persona que recibe la denuncia, si es anónimo o no, para el efecto que investigue. También hemos tenido situaciones que lo hacen a través del Mides, se hace una denuncia, el Mides tiene un equipo interdisciplinario, llega, verifica a través de vecinos o una situación con los menores. Y es él en que entonces pide apoyo a lo que sería la policía de menores o el juzgado de niñez y adolescencia para que entablen una acción. O sea, estás hablando que sería una situación totalmente anónima. Podría ser en ese caso. En el caso de que, por lo menos, lo normal que se ve ahorita en los procesos de protección, un papá o una mamá, digamos, incurren un tipo de maltrato, este padre puede acceder a esta protección del menor yendo al juzgado de niñez y adolescencia y presentarlo ante el equipo interdisciplinario. Y el juez mandará una impresión psicológica, evaluaciones psicológicas, evaluaciones médicos legales. Evaluaciones físicas también, ¿no? Correcto. Para verificar si existe o no existe maltrato, si esas lesiones pusieron algún tipo de lesión visible, muchas veces también se habla del maltrato psicológico, mental.